La Comisión Federal de Electricidad implementa para el Estado un programa de cambio de focos para las casas habitación. Consiste en que la ciudadanía puede llevar cuatro bombillas convencionales al Ayuntamiento de Benito Juárez, mismos que serán canjeados por otros cuatro perahorradores. El programa consiste en que el usuario nos entregue cuatro focos incandescentes, los bombillos normales. Nos debe de presentar su recibo de energía eléctrica, el cual no debe de tener adeudo. Debe de presentarnos también su identificación oficial, que coincida el domicilio con el que aparece en el recibo de energía. De no coincidir el domicilio, puede presentar también el comprobante del agua, el comprobante de teléfono adicional al de CFE. Con ese tipo de focos se ahorra hasta un 75% de energía eléctrica y piensan colocar decenas de miles de unidades en todo el Estado. De Quintana Roo, zona norte, ya se entregaron alrededor de 40 mil lámparas ahorradoras, en lo que salen beneficiadas con esta cantidad unas 10 mil familias. Y bueno, es un programa a nivel nacional, durante el 2011, a nivel nacional se tiene contemplado entregar 5.7 millones, a 5.7 millones de familias, con un total de 23 millones de lámparas ahorradoras. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Lo entendemos. Gracias, buen día.